Hola, mi nombre es Michelle. Trabajo con el programa Garden Access. A través de nuestro programa Garden Access, verificamos su cobertura de seguro y ayudaremos a gestionar el proceso de facturación con su aseguradora para limitar su costo de bolsillo. Durante este proceso, su compañía de seguro le enviará una explicación de beneficios conocida como EOB. Esta no es una factura. La explicación de beneficios son diferentes. Para cada quien, lo importante que debe saber es que la suya tendrá el logotipo de su compañía de seguros. Si usted recibe una factura, esta tendrá un logotipo de Garden Health. No dude en llamarnos al 855-698-8887 o escribirnos a gardenaccessatgardenhealth.com.